Y qué comidas de coco les hacen, para sacarles todo lo que pueden, y luego los dejan abandonados. No saben cómo arreglarse, ni pueden. Hay tanta cabeza vacía hoy en día, y faltan tiendas de cerebros, esas cabezas no encuentran destino, y seguirán perdidas en sus caminos. Pero entonces cuando llegan esos cerebros privilegiados, que saben engañar a esas cabezas, que no tienen cerebros, o están estropeados. Y qué comidas de coco les hacen, para sacarles todo lo que pueden, y luego los dejan abandonados. No saben cómo arreglarse, ni pueden. El mundo está muy bien pensado, pero los hombres lo hemos estropeado. Pensamos sólo en abarcar riquezas, y olvidamos para qué tenemos la cabeza. La fábrica de cerebros se ha cerrado, sólo existen hoy cerebros malvados. Aprovechan la estupidez de todos, todos los que les siguen, están acabados. Y qué comidas de coco les hacen, para sacarles todo lo que pueden, y luego los dejan abandonados. No saben cómo arreglarse, ni pueden, no saben cómo arreglarse, ni pueden.